En toda relación en algún momento aparecen las preguntas. ¿Me seguirías amando a pesar de la rutina? ¿Me seguirías amando aunque me ponga feo? ¿Y a pesar de mi forma de vestir? ¿Me seguirías amando aunque te avergüence? ¿Y aunque a veces te engañe? ¿Me seguirías amando a pesar de los años? ¿Me seguirías amando aunque a veces piense en abandonarte? Porque yo, cada día te amo más. En el deporte también existe el amor incondicional. iPower, para tu amor al deporte. Powerade. Sí, lo importante era empezar con el pie derecho en el torneo. Nosotros tenemos un solo objetivo, que es por allá, por cerca de octubre. Como voy a decir, nosotros por ahí demoramos un poco. Y cuando lo teníamos para el segundo tiempo, siempre nos pasa lo mismo. La mayoría de las veces, esos primeros 15 minutos del segundo tiempo, nos cuesta arrancar. Pero bueno, una vez que arrancamos y tenemos un nivel de juego, creo que tenemos equipo y tenemos volumen. Así que, bueno, se dan estos resultados de vuelta. ¿Cómo lo habían planteado y en qué porcentaje pensás que les salió lo que habían pensado para hoy? Bien, bien. Fue un partido muy, por ahí, un poco sucio, un poco, con muchas infracciones por parte de los dos lados. Tenemos que mejorar un poco eso. Lo que planeamos fue una batalla fuerte con los fútbol. Sabemos cómo es Córdoba, que tiene un gran pack muy agarrido. Pero cuando nos arrancamos a jugar, como te decía la primera pregunta, salió lo que entrenamos, era jugar, jugar, jugar. Bueno, por suerte pudimos hacer lo que teníamos pensado. Hablabas de octubre, es el principal objetivo de Urucure, es estar entre los mejores del torneo, como siempre. Sí, tal cual, siempre que empezamos el año tenemos ese mismo objetivo. Tenemos el mismo objetivo por ahí en Nacional Club, que no se dio, pero siempre Urucure va a buscar llegar a lo más lejos. Sabemos que para eso tenemos un montón de metas, partido a partido, final a final. Son casi 13 finales, esta era la primera. Así que por alto, por octubre, se verá cómo estaremos durante el campeonato.